Bueno, agradecer el espacio desde el Movimiento Territorial de Pobladores a este ejercicio de poder popular, que es súper complicado poder plantearlo, pero por sobre todo bajo una premisa súper clara que como pueblo tenemos que ir ejerciendo, que tenemos que ir trabajando, que es lo que nosotros decimos también, que a través de las confianzas del trabajo directo podemos ir generando lo que todos anhelamos, que es la unidad. ¿Y la unidad para qué? Para sembrar el cambiarlo todo, para sembrar también la decisión de hacer desde nuestras propias trincheras, desde nuestras propias luchas, un ejercicio constante de poder y de dignidad para los pobladores. En base a lo mismo también, ahí con el compañero Rolando, estamos representando la Mesa de Salud de Renca, que es una instancia también que hemos ido ejerciendo en la Guamachuco, que estuvimos en la población de San Genaro. Así que la invitación también está a luchar por la salud digna, que es la demanda que estamos trabajando acá en Renca y agradecer a los compañeros que nos invitaron a esta instancia y que siempre se agradecen.